Continúa la magia de Disney en Simplemente Corrientes. Hoy, nuestro recorrido de ensueño a través del maravilloso mundo de Disney continúa a través de Animal Kingdom, el mayor de los cuatro parques temáticos de Walt Disney Resort, que está lleno de atracciones, aventuras y entretenimiento que reflejan la dedicación de Walt Disney a la naturaleza y a la conservación a través de 500 hectáreas de exuberantes paisajes. El parque está a la cabeza en el cuidado de más de 1.700 animales, la educación y la investigación da una experiencia encantadora que combina el aprendizaje con la diversión familiar. El parque acuático Disney Blizzard Beach ofrece uno de los toboganes de caída libre más altos y veloces del mundo, así como una oleada de atracciones para toda la familia. Es muy fácil refrescarse y divertirse al sol en el parque acuático Disney Blizzard Beach, un lugar acuático de ensueño lleno de acción con toboganes acuáticos. Nuestra recorrida continúa ahora por Disney MGM Studios, que ofrece un vistazo detrás de las escenas de acción al estilo de Hollywood con shows en vivo y emocionantes atracciones. Anímese y siéntase como la estrella de su propia película, disfrutando de todo el brillo y el glamour de Hollywood en el apogeo de los años 1930 y 1940. Son imperdibles La Torre del Terror y el show de Fantasmic de 25 minutos de fuegos artificiales. En la parte final del viaje de este fin de semana, les recordamos que este domingo 12 de agosto es la gran fiesta de Cuobadis en el Salón de Panambí. La cita es a las 21 horas y se van a revivir cada uno de esos momentos de magia protagonizados por los quinceañeros de la edición 2012 y será el inicio del viaje que se concretará en julio de 2013 y por supuesto las imágenes de la fiesta las podrán ver en este programa. ¡Gracias!